hola les voy a enseñar un proyecto que tenía utilicé pues una silla le coloqué un baño y sembré diferentes clases de plantas la petunia la cúlcuma hay diferentes clases de plantitas que compré un sobrecito que tiene muchas semillas variadas y pues la eché y pues este es el resultado todavía no ha florecido pues ya pronto van a florecer no están en el sol porque son plantas de sol pero el proyectito quedó bonito está llenita el baño más adelante les voy a enseñar cuando esté ya bien florecido todo este es mi proyecto de el baño en la silla espero que les guste tengan ideas y hagan uno también está llenita el baño en la silla